Vamos a hablar de este regalo que recibí de Cantabria con su nuevo protector solar en barra, sí, en barra, y este se llama Heliocare Stick o Transparent Stick. El protector tiene una ultra fórmula que te protege de radiación ultravioleta, luz azul, luz visible, infrarroja, de todo. La aplicación es ultra rápida, nada más pasas la barrita como si fuera un rolón de desodorante y automáticamente ya estás protegido con un toque seco y rápida absorción y listo para meterte a la alberca.